Hola, hola, bienvenidas a su canal y bueno pues hoy les traigo esta receta, aquí ya tengo yo mi pollo cocido y desmenuzado y bueno también voy a estar utilizando media cebolla y la voy a estar este cortando en julianas, ustedes pueden cortarla del tamaño que ustedes quieran, si quieren también en cuadritos pero a mí se me hace mejor así, más fácil y rápido verdad, en una cazolita puse aceite a calentar para las cebollas, mientras que se cocen dos jitomates, esta receta es, realmente yo estoy haciendo muy poquito porque nada más hago para mi familia verdad, ustedes tienen que hacer pues lo que sea para necesidad de su familia, ahí ya puse también a cocer la cebolla a sofreír y bueno pues tápenla y muévanla constantemente para que no se les vaya a chamuscar verdad muevanle, muevanle hasta que se les sofría, hasta que agarre como un colorcito medio transparentito ya es que ya están, si gustan pueden hasta dorarlas un poquito y bueno ya mientras voy a poner a moler el jitomate con un pedacito de cebolla y le voy a estar añadiendo dos chiles chipotles, la verdad es muy poquito eh, si les debe decir que es muy poquito pero yo pues para que mi niña coma porque si no de otra manera pues no quiere verdad, le voy ya estoy añadiendo también a polvo de ajo, ajo en polvo verdad y tantita sal también le puse por ahí y bueno pues también le puse el caldito donde cocí el pollo en este punto también le pueden añadir si quieren tantito a ajo de este nor suiza, yo se lo añadí un poco después y bueno ya que estuvieron las cebollitas yo estoy añadiendo el pollo que no quede huella, que no y que no, verdad, que no quede ni un pedacito de pollo en la, en el traste ese y bueno pues ya aquí lo voy a estar muriendo junto con la cebollita para incorporarlo mi mano está muy dura como pueden ver, todavía no puedo moverla mucho pero bueno ya ahí le voy a estar añadiendo la salsita que, que hicimos y como les comentaba ya ahí ya lo voy a batir ahí para que empiece a hervir verdad, una vez que ya empiece a hervir pues ya, ya está, pero mientras ahorita le voy a poner este tantito nor suiza, como les dije yo no soy muy amante de usar mucho nor suiza, así es de que por esta razón yo le pongo simplemente un poquito nada más para que le dé un poquito de sabor y bueno pues ahí lo tapan y ya una vez que irba y que agarre otro colorcito más marrón ya va a estar nuestra receta voy a estar utilizando yo estas tostadas que dicen, son tostadas raspadas estilo Guadalajara buenísimas por cierto, voy a estar utilizando esta crema daisy y voy a estar utilizando queso cotija o queso fresco, el que ustedes quieran ponerle y bueno voy a estar agarrando la tostada y le veo el helado que esté más bonito, que de manera que cuando yo la vaya a poner, pues no se me vaya a caer verdad, la comida pues se pone toda la crema en la tostada, yo a esta crema como es muy gruesa yo le añadí un poco de leche para hacerla poquito más aguada porque realmente es demasiado, demasiado gruesa y bueno pues así, déjenme le pongo la cantita y así es como va a quedar y ahorita le voy a poner lechuga y el queso y ahorita regreso ¿sale? y pues ahí está y ya nada, ya tengo la verdura limpia, este lavada y desinfectada, ya nada más le vamos a poner este lechuguita arriba al gusto, eso es al gusto, verdad, hay como ustedes gusten ponerle de lechuga y pues de queso y bueno pues así es como quedó nuestra rica y deliciosa tinga y bueno yo espero que les haya gustado muchísimo este video, está mal grabado la verdad, discúlpenme, pido una disculpa porque pues la mano derecha todavía no está a 100% firme, todavía pues por lo del derrame todavía lo tengo un poquito dura, rígida, verdad, pero hice todo mi esfuerzo, yo espero les haya gustado este video, me regalen un like, me ayuden a compartirlo y bueno pues Dios me las bendiga muchísimo, hoy, mañana y siempre, gracias por todo su apoyo y hasta la próxima.